Hola. Soy Isabel León, artista muse. Primero trabajé en Extremadura y ahora en Andalucía, concretamente en el Instituto de Educación Secundaria Montes Orientales de Itonayoz, en Granada. Yo soy artista visual y desde el año 2007 mi trabajo se ha centrado en el arte de acción o performance, tanto en el ámbito de la práctica artística como en el del docente o en la organización de eventos y residencias. También mi trabajo en el muse está centrado en esta disciplina. En este vídeo quiero compartir contigo un proyecto en el que llevo trabajando desde el año 2016 y que se adapta muy bien a esta época de confinamiento que estamos viviendo y que, quien sabe, quizás nos toque vivir en algún otro momento. Antes de nada voy a explicarte muy brevemente qué es la performance del arte de acción y cuáles son sus características principales. El arte de acción es una práctica artística que está a medio camino entre las artes visuales, las artes escénicas, la poesía, la música, la instalación... Puede ser todas estas cosas y ninguna de ellas. Por eso a veces es tan difícil de ubicar e incluso de entender. Es un arte inmaterial que sucede en un lugar y en un momento concreto, por lo que se considera arte efímero. Tiene en común con las artes escénicas que se trabaja con el cuerpo, con el espacio y con el tiempo, y también a veces con elementos, pero hay unas diferencias esenciales con respecto a estas otras artes, sobre todo las que son más tradicionales. Lo primero y más importante es que en la performance nosotros no somos actores interpretando un papel, siempre somos nosotros mismos. En mi caso es Isabel quien hace la acción, no es Isabel interpretando a tal personaje. Y en segundo lugar, no tiene por qué haber una narración o una historia en esa acción. Podemos contar algo que sentimos o una imagen, un impulso... Puede ser algo mucho más abstracto. No tiene por qué tener un sentido aparente. En el arte de acción o performance pueden estar presentes la idea de azar, de absurdo, de juego, de ritual... Hay tantos tipos de performance como artistas que los realizan, pues su principal característica es la honestidad. Lo que sucede es verdad. Siempre eres tú y lo que haces es cierto. No hay artificio. Por ejemplo, si quiero cortarme el pelo, me lo corto de verdad. Pero no hago como que me corto el pelo. Si no estoy dispuesta a cortarme el pelo, pienso en hacer otra cosa que sí quiero hacer. Hay muchos tipos de performance y se pueden hacer en muy diferentes contextos. Encuentros o festivales, en espacio público, de manera íntima. Las hay muy largas, muy muy largas, cortas, casi un gesto. Lo ideal del arte de acción, porque es un arte vivo, es realizarlo delante de otras personas. Pero esto a veces no es posible. Así que podemos buscar otras maneras de compartir esta manera de crear. Así pues, en el año 2016 comencé una serie de mini video performance creadas en mi casa y pensadas para ser compartidas por internet. Desde entonces, he seguido trabajando en este proyecto, realizando una serie cada año, creando videos con una regularidad de uno a la semana aproximadamente. Todos los videos siguen las mismas premisas. Duran un minuto aproximadamente. Son acciones muy sencillas, mínimas, absurdas y con muy poca producción. Casi siempre utilizando cosas que tengo por casa. Y en muchas de ellas está presente el humor. Lo importante e interesante de este trabajo es la mezcla entre lo lúdico, el juego, lo que hace entero y al mismo tiempo el compromiso y la constancia. Este año 2020 comencé mi quinta serie. Se titulaba Tomaidaka y en ella invitaba a otras personas a realizar una acción de manera conjunta, ideada colaborativamente. Debido al confinamiento por el COVID-19, tuve que parar este proyecto drásticamente. Y justo en ese momento surgió esta nueva serie en la que estoy trabajando ahora mismo, que se titula Cuarentena. En ella, mi pareja y yo, realizamos un video diario inspirado en lo que sentimos y experimentamos durante este confinamiento juntos. Se trata de transformar momentos cotidianos en pequeñas acciones que siguen las premisas de las anteriores series, sencillas, absurdas y a veces divertidas. Si tú quieres hacer tus propias mini video acciones, solo tienes que observar qué haces cada día y jugar con esa situación o esa idea, transformándolo en algo divertido y raro, absurdo o aparentemente estúpido. Solamente tienes que pensar muy claro qué quieres hacer, concentrarte y grabarte con una cámara. No importa tanto el resultado. Lo importante es que te diviertas haciéndolo, que reflexiones sobre las cosas que estás viviendo, que resaltes las buenas y que transformes las que no te gustan tanto en algo creativo y diferente. Solo unos últimos consejos finales. Intenta mantener la cámara o el móvil en un lugar estable. Fíjate bien en el fondo y si no es importante, mejor utiliza un fondo neutro para que no interfiera en lo que vas a hacer. Trata de que sea lo más corta posible, un minuto está bien de tiempo. Pero eso sí, no corras. Dale el tiempo que necesite a cada acción. Elige cosas sencillas y contundentes. Puedes ponerte un compromiso o algo que te guíe en tus acciones. Por ejemplo, cada día puede ser en un lugar de la casa. O buscar series de objetos. Los objetos de la cocina, del baño, del cuarto. Cualquier excusa es válida para crear. Y no te preocupes si parece que no tiene sentido, porque en el fondo sí que lo tiene. No tengas miedo de hacer tonterías. No puedes imaginarte lo liberador que es hacer lo que te salga libremente sin importarte lo que piensen de ti. Anímate a hacer algo supuestamente ridículo. Te sentirás muy libre después. Y sobre todo, pásalo bien. Diviértete, disfruta. En estos momentos, a veces duros, no podemos perder el sentido del humor y la alegría. No te preocupes si te utilizas. ¡Der co doce! Gracias por ver el video